En un comunicado oficial emitido recientemente, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo público el anuncio de su separación de su esposa, Sophie Gregoire. Esta noticia marca el cierre de una unión matrimonial que ha prevalecido a lo largo de 18 años. La unión matrimonial entre Justin Trudeau y Sophie Gregoire, dos figuras públicas prominentes de Canadá, marcó un hito significativo en sus vidas. El primer ministro, con su carisma y liderazgo, y Sophie, con su presencia y compromiso en diversas causas sociales, parecían formar una pareja sólida y apasionada. Desde su boda en mayo de 2005, compartieron momentos de alegría y desafíos, construyendo una familia con tres hijos que trascendió más allá de la esfera política. A lo largo de sus 18 años de matrimonio, su relación fue observada de cerca por la sociedad canadiense y el mundo. Desde eventos oficiales y apariciones públicas hasta sus roles como padres y líderes, Justin y Sophie han sido el centro de atención en muchas ocasiones. El anuncio de la separación entre el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, reverberó en la esfera pública y en el corazón de sus seguidores. La noticia, compartida de manera íntima a través de una publicación en la cuenta de Instagram del líder político, dejó una huella de sorpresa y reflexión en quienes han seguido la trayectoria de esta pareja durante casi dos décadas. El comunicado compartido por Trudeau no solo reveló la separación en sí, sino también el proceso detrás de la decisión. Sophie y yo queremos compartir el hecho de que, después de muchas conversaciones significativas y difíciles, hemos tomado la decisión de separarnos, expresó el mandatario. La noticia de la separación del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y su esposa, Sophie Gregoire, ha dejado una serie de detalles que arrojan luz sobre la naturaleza de esta decisión. La oficina de Trudeau comunicó que, en consonancia con su compromiso con la transparencia y la legalidad, ambos han firmado un acuerdo legal que regula los aspectos legales y éticos de su separación. Han trabajado para garantizar que se hayan tomado todos los pasos legales y éticos con respecto a su decisión de separarse, y continuarán haciéndolo en el futuro, señaló el comunicado oficial. Esta declaración pone de relieve la seriedad con la que Trudeau y Sophie están abordando este proceso, asegurándose de que se respeten todas las normativas y compromisos establecidos. El recorrido de la pareja a lo largo de los años ha estado marcado por su presencia en eventos públicos y su participación en funciones sociales. Desde que Justin Trudeau asumió el cargo de primer ministro en 2015, tanto él como Sophie fueron vistos en innumerables ocasiones compartiendo momentos juntos en viajes al extranjero y apariciones oficiales. Sin embargo, en los últimos tiempos, Sophie ha optado por reducir su presencia pública junto a su esposo. A pesar de esta disminución en las apariciones públicas, la pareja ha mantenido momentos significativos juntos. Viajaron a Londres en mayo para la coronación del rey Carlos III, mostrando un compromiso continuo con las responsabilidades oficiales. También recibieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una visita a fines de marzo, lo que refleja su importancia en la esfera internacional. Con el anuncio de su separación, Justin Trudeau y Sophie Gregoire enfrentan una nueva fase en sus vidas, una que seguramente estará llena de desafíos y oportunidades. A medida que navegan por este territorio desconocido, el público observará con respeto y atención, reconociendo la complejidad de las relaciones humanas y las decisiones personales que cada individuo debe tomar en su búsqueda de la felicidad y el bienestar.